RON proporciona una capa de abstracción sobre SQLite que permite acceder a la base de datos sin problemas y al mismo tiempo aprovechar toda la potencia de SQLite. Las apps que controlan grandes cantidades de datos estructurados pueden beneficiarse con la posibilidad de conservar esos datos localmente. ROM database es el punto principal para comunicar el resto de la app con el esquema relacional de datos. Esta clase nos oculta la implementación de SQLite Open Helper para facilitarnos el acceso a la base de datos. Data Access Object Un DAO representa un mapeado de operaciones SQL a métodos, lo que quiere decir que crearemos, learemos, actualizaremos y eliminaremos registros de ellos. Una entity es una clase que describe una tabla de la base de datos ROM, es decir un mapeado del comando CREATE de una tabla de SQLite. Para poder implementar ROM en nuestro proyecto es muy importante seguir estos pasos. Añadir dependencias de ROM a Gradul, crear una entity por cada modelo, crear DAOs, crear subclase de ROM database, crear repositorio, testear capa de datos y testear migraciones.